es que ya no es mi amigo pero ya no es mi íntimo es más nunca ha sido mi íntimo, no manches no, 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 digo somos amigos y la amistad lo hago a veces por el motivo que ustedes quieran y eso te lo digo, y eso todo el mundo lo sabe hoy tiene su trabajo y yo tampoco puedo andar con él toda la vida pero así es de que el maraquero dice la de las que te la van a especial para el moya ¿por qué te dice eso? dice, güey, ¿te conoce algo? el maraquero, pinche maraquero, gacho, no empieces dice, muy cuando regreses a Los Ángeles tengo tres carros para que le pongas ¿qué? no, pero espérame ¿armorol? pues ahí le faltó, ¿no? armor ay, pinche pantera ay, polito justo escríbale bien, no manches, mire, me equivoco, gacho no podía yo ni pronunciar armor, no, pues que óvula hasta que me lo descifró este, muy bueno, pues ahora, este, vamos a continuar vamos a igual te voy a subir, te voy a dejar, muy voy a ver si ya están las quesadillas o damos, echas tantito a que venga, este, un poquito más al ratito órale pues no, si no voy a decir a mi esposa que ya vaya preparando todo para que, pues ya todo esté listo, ¿no? ahora quiero ponerles un temita que es el único, fíjense, es el único disco es el único disco que yo conservo en acetato de los discos importados es el único que conservo, pero saben por qué lo conservo porque la verdad a mí me encanta este tema que les voy a poner a continuación ustedes lo conocen con el que, con la sonora matancera el tema se llama el huahuacú número 3 pero este es con unos chicos que en aquel entonces si alguien les juro que si alguien me dice ¿quién canta esta canción? les voy a regalar un beso en su trompota, me cae y eso lo hago, pero porque lo hago no le hace que no se la hayan lavado si alguien me dice cómo se llama el que canta esta canción ustedes lo conocen todo el mundo lo conoce a este cabrón pero en aquel entonces él estaba muy chavito quiero que lo escuchen y a ver si están con él como lo esperaba como lo esperaba el buey arrolla polo este trimarín que yo formé al inspirarme es muy bonito porque es un tiritón hay buena pachurro para mi amiga Erika Méndez como chicos, no, ahí va es muy bonito porque es un tiritón mi guaguancó muero tres pasó alguien que conozca de música me diga quién es el que cante esa ronda tiene sus años pero no sé cómo es mi guaguancó hoy pero antes cuando él hizo este tema estaba bien chavito el buey que cae como lo esperaba como lo esperaba fue Oscar de León si güey que burgueses Oscar de León como es mi guaguancó número tres amalia y los sitios a seres también tienes ahí está para el cangurro Santa Cruz Satisapán no sé ya nos vemos el próximo día 24 dominguito ok ya nos vemos señores vamos a regalar besos y apachurros a los cabrones en vivo los apachurros ya la rumba se ha formado como un turno y con chandel para que no así hacemos con todo gusto tus bolsas en tu medida vamos a la amiga Mabel Pérez gracias Erika Méndez por los saluditos y felicitación para mi amigo hoy es su cumpleaños bueno él fue el sábado pero igual lo estamos festejando apenas ahora si güey si es Maifred Maifred ballena movidink si es Maifred no nunca nunca van a dar la neta con eso como se llama y quien es tu sabes quien es este compas igual el coche tu lo conoces no 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 es Franky Ruiz báilate pa que nunca te alcance otro cachito señores dice así como me agarra goloso tú como sabes güey nos has visto ándele ándele para la nena se lo va a patear el goloso terendita mami churro para Hugo Sánchez para que goloso para que goloso para que goloso como es y guaguanco número 3 ya llego ya llego a ver rico de New York te ganaste tu pinche besote en la trompita güey rico de New York ya dio quien es el que canta esta canción así es en efecto no él estaba jovencito después de eso canto las de Julio Jaramillo lo primero hizo este tema el señor Charlie Sá aquel entonces vi chavito y lentes usaba es man y los conocí al güey rico de New York ganaste tu pinche besote papachurro en vivo güey cae por eso te quiero cabrón ahí va Charlie Sá y la orquesta alma de barrio ya lo dijiste rico de New York Charlie Sá huevo ahí va no eso no es yo arroyo ya le dije que es Charlie Sá me viene sí ya la tiene el este rico de New York no te agarra si tú vienes solo a mí nunca me agarra porque vengo en coche a mí ya puede arroyo polo echa palante pa' que nunca te alcance ah llegó mi amigo el Monchison dice ahí va Daniel no te dejas ver Monchison que pasión Monchison nunca has venido aquí a la cabina Monchison creo que si has venido aquí a la cabina o no vienes porque no soy el Cairo un saludo para mi amigo el Cairo y también un saludo para Manuel mi sonido Cairo y de parte de mi amigo el Moy